¡Nadie escapa de las sombras! ¡Fue tu error! No hay salida. Aquí estoy. Estoy en todas partes. Esto será rápido. Silencio y después dolor. ¡Huye! ¡Huye de las sombras! Bailas en el agudo filo de las sombras. Las sombras no son tus amigas. La luz no te salvará. ¿Huir no te salvará? ¡Siente esto! Voy por ti. El dolor es pasajero. La muerte es inevitable. Disfrutaré esto, Darius. ¡Venganza! ¡Qué tedioso! Estas cosas siempre son un reto para la paciencia. Esto me tomará algún tiempo. Yo compro, ellos mueren. Así de simple. Ah, sí. Esta es la decisión correcta. ¡Venganza! ¡ La plenitud de mi verdad ha sido revelada He eliminado al Darkin ¿Quién se atreve a enfrentarme? El niño ha quedado atrás El asesino permanece Deberían permanecer muertos La muerte los encuentra a todos y muy rápido Equilibrio El equilibrio favorece a los vencedores Y es por eso que soy el elegido Ellos también me llamarán amo y señor La perfección está cerca Eso tal vez sea suficiente para algunos Cuatro ¿Quién sigue? Te diré un secreto No vivirás mucho más tiempo La luz es tu mejor oportunidad Pero aún así vas a morir Hay doce maneras de matarte No, lo siento Trece Siguen siendo trece Los tontos mueren y son olvidados Retirarse era una mejor opción Tan valiente Tan ingenuo Tan muerto No serás recordado No fuiste elegido Para vivir Hubo un segundo En el que pudiste haber escapado Mal lugar Mal momento Agradece que todo haya terminado Tú y Rast Las armas derrocadas No basta con tener fuerza Zed dice hola Y adiós No tenía que terminar así Zed Tu posición era débil Tus tácticas básicas Y tu ejecución Aletargada Mientras más enemigos envíen Más habrá bajo tierra Los caídos me vuelven más fuerte Las sombras Y la guadaña Fueron demasiado El arma milenaria Ejerce mi voluntad Empuño el susurro De la oscuridad Vencí al Darkin Ahora El plan continúa Ahora Zed camina Bajo mi sombra La ciega comienza Con un propósito Destruye el cuerpo Construye el cuerpo Libera al cuerpo Destruye la mente Construye la mente Libera la mente Mi camino es la cuchilla Que atraviesa los cuerpos De los reacios Todo está ocurriendo Como debía Alcancé mi grandeza Con esta guadaña Soy invencible La luz no ofrece Ningún santuario Los que creen de verdad Viven por siempre Ellos morirán en el olvido Cubriré a mis enemigos En la sombra La luz Será de los oprimidos Fui forjado Por la indiferente Providencia De la guerra Cada cadáver Es una lección Cada amenaza Es un objetivo El Darkin Se ha ido Siguen nuestros enemigos La batalla Es más que una sola pelea Es suficiente por ahora Regresaré más fuerte Ese no era el plan Una puñalada de suerte En la oscuridad Eso solo sirvió Para afilar mi concentración Y mi guadaña Es más que una No hay escapatoria Tu postura es la de una cabra en dos patas Este es el momento en el que huyes Juntos, Zed, somos imparables Nunca nos verán venir Yo soy la sombra de la muerte Soy el elegido La mancha del Darkin no vive más En la muerte rastes mi ciervo Ahora soy uno Soy el elegido Yo vivo en las sombras Otros necesitan la luz Mis enemigos no tendrán donde esconderse Esta baratija podría ser útil en este lugar Estoy en todas partes Ay, por favor La visión La muleta lastimera de los débiles ¿Ya sientes miedo? Porque deberías Los ojos curiosos también perecerán ¿De nuevo? ¡Sí! ¡Otro objetivo! ¡Más! ¡Más! ¿Son dignos? ¿De morir? ¡Sí! ¿Quién sigue? ¡No te detingas! ¡Mata! ¡Mata! Las sombras cortan profundo Como el miedo Te encontré Se esconden en la luz ¡Qué absurdo! Teman a la hoja oscura La hoja se inclina Hacia ti Nadie escapa De las sombras Tienes toda Mi atención ¡Libérame! ¡Guíame hacia su carne! ¡Mátalos a todos! De las sombras Surge la masacre Que comience la ciega Toda matanza Tiene comienzos modestos Jamás subestimes Al odio Aliméntame con más muerte ¡De nuevo! ¡Sí! ¡De nuevo! ¡Sí! ¡Te encontré! Supongo que él viene contigo Atrox Tenemos Un pasado Esto no es algo que me complazca Shen Pero a mí sí ¿Este es tu amo? ¿Sed? Esto es entre nosotros Maestro y estudiante ¿Cierto? Era inevitable Cuanto más grandes son Más fuerte Gritano ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Esto solo desafilará mi hoja? Seguro ¿Por qué no? Bueno Ya que estamos aquí ¿Acaso no soy suficiente? No me importa Tú sabes lo que quieres No es lo que yo elegiría Pero tú sabes Me estás poniendo celoso Esto perturbará el equilibrio Una unión forjada en las sombras Buena elección Va muy bien con la ira y la furia ¡Gracias! La sangre de los caídos Me consagrará como el nuevo amo A todos ciertamente El rojo le sienta bien La furia en mi interior No sea contenida La pala no determina La visión del arquitecto Se cegarán algunas vidas Y el verdadero plan Será revelado Matar es el plan Déjame enseñarte cómo Un verdadero asesino Mata a uno Para salvar a muchos ¿Qué mentira tan noble? No salves a nadie Es liberador Yo seguiré aquí Una eternidad Ellos morirán hoy El niño ha quedado atrás El asesino permanece Así es Lo tienes en tus manos Desastre del yugo De la orden de sed Orden es lo que acabará contigo Rast Hay miedo en tu agarre Y duda en tu corazón Yo no tengo corazón A eso deberías temerle La perdición se acerca ¿Sí? La tuya He alcanzado mi potencial La ciega ha comenzado Eso fue por sed Apenas el primero en morir Habrá más Eso se sintió bien El primer asesinato Jamás se olvida No, eso es falso Yo ya olvidé el mío Querían piedad De mí ¡Jamás! ¿Hay alguien que sea digno? Según mi cuenta Van cuatro Atrás Kane no sabe Lo detrás Que se puede poner esto Me divierte Tanto tu voluntad De vivir Diez, once, doce Doce maneras de morir Corrección Son trece Trece maneras diferentes De matarte Empuño un arma Parlanchina Del fin de los tiempos Que lleva eones Sedienta de sangre ¿Crees que te tengo miedo? Huelo muerte No Eres tú Hueles Muy mal Un artista Jamás culpa Sus herramientas Creo que seré La excepción Discúlpame Hermano Estabas en mi camino Tus habilidades No han mejorado Atrox Cada muerte Enardece mi furia Sí La masacre Así de fácil El mundo será tuyo Para que lo destruyas Venacidad contra furia La furia Siempre gana ¿Por qué asesinará a uno? Cuando puedes hacer Una masacre El triunfo se construye Sobre los cimientos De la muerte Los fuertes Caen como hojas Cegadas por mi filo La única forma De matar Estos son los más fuertes Que patético Enemigos tan inservibles No merecen No merecen mi presencia Aquellos que buscan Equilibrio Solo encuentran La muerte El equilibrio Es debilidad Esto no es solo Una muestra De mi furia La fuerza Noxiana Es una mentira Sin piedad ¿Verdad Noxiano? Con cada asesinato Las sombras Se vuelven Más profundas La muerte Ejecutada Con precisión Es poder De verdad Lo que estaba Escrito en sombras Ahora lo está En carne La muerte Encuentra pronto A los tontos Los cobardes Podrán esconderse Pero jamás Escapar El miedo Es tu sombra Y te cubre Por completo Las sombras Son mi reino Y serán Tu tumba Las sombras Son tumbas Que vagan En la superficie Enfrentarme Fue un error Ese era Tu destino Morir Aquellos Que busquen Equilibrio Encontrarán Muerte Incluso Sed Estaría Impresionado Shen Considéralo Una deuda Pagada A un amigo ¿Pantalones Demoníaco Se lo merecía? No teníamos Que haber llegado A esto Sed Me enseñaste Demasiado bien Maestro Vive en las sombras Muere Por las sombras Sed murió Nene Sed murió La lección final De sed No seas Como él Hay demasiada Oscuridad A tu alrededor En tu interior Esa Es mi armadura Si te dejo ir Morirás Y tu serás Hurtado Dime ¿Fue la desesperación Lo que te trajo a mi? La audacia Yo soy el arma Tú Solo una herramienta Cuanta paz Genera Las mentiras ¿No es cierto? Veo Tus pesadillas Te tormentan No son pesadillas Son planes Espeiones Para teñir Este reino De sangre Palabras Solo palabras No harás Nada Sin mí Jhonianos Son todos Tan arrogantes Como tú No hay nadie Como yo ¿Cuál será La lección final? Ríndete Y te enseñaré Nací en una nación Desolada Y solo yo Soy el remedio Yo te elegí Y ahora Me servirás He dominado Todas las armas De guerra Una herramienta Parlanchina No será La excepción ¿A quién Debo obedecer? ¿Al maestro Zed? ¿O a un implemento Agrícola Con delirios De grandeza? Subestímame Bajo tu propio Riesgo La furia La furia Está en tus manos Libérala Sus gritos Me estremecen El corazón La orden de Zed Te encadena Yo te ofrezco libertad No eres No eres digno Del poder Que posees Esta es mi parte favorita La anticipación No La matanza Eso me gusta más ¿Qué discípulo Tan servil? Yo seré Tu nuevo Amo Ataca A los fuertes Soy un arma No un simple Accesorio Ni el tiempo Ni la violencia Me derrotarán ¿Y qué significa Rast? Obedece Destruye el cuerpo Destruye la mente Desde muy pequeño Aprendí a aceptar Las sombras La oscuridad Es un buen comienzo No soy un juguete Gain Posees la arrogancia De un arma Más aterradora Sus gritos Resonarán Por los siglos En este lugar La espada Centrada Corta Más profundo Las sombras Revelan Las debilidades Sus gritos Resonarán Por los siglos En este lugar Tiene este Fetido Pantano Con su sangre Ay Como extraño El olor a sangre En el agua Hoy lo recordarás Aguarda Un lado Del río Lo suficiente Para ver A los enemigos Muertos Flotar Ay Si Hagamos Que este río Se torne rojo Retirada No me cuestiones Ni a mí Ni a mis motivos Huíes de débiles Quédate y pelea Fue esa imprudencia Lo que te hizo prisionero La lucha Continuará Pero Aún no hay mucho Que matar Destrúyelos Destrúyelos ¡Oh, sí! ¡Furia! Masácrenlos ¡Acepten dolor! Observen esto ¡Muere! Ciega a los más lentos Quiero mostrarte algo La furia es mía Nadie escapa Ven aquí Una rebanada de muerte Siente mi furia Matar está El liberador Haz los pedazos Siente esto Esto va a ser extraño Aatrox Nada personal Hermano Las sombras No son suficientes Seth La oscuridad Me pertenece Ahora Seth Ahí estás Kane fracasó Y pronto Tú también Seth ¿Por qué No muere? Tan pequeño Tan molesto Tan difícil De matar Ahora que poseo las sombras Las desataré Las desataré contra este miserable lugar Tardaré un poco Tardaré un poco en acostumbrarme a estas piernas Lo hice yo Lo hice yo solo Arrodíllense ante Rast ¿Ya se murieron todos? No hay de que No hay de que ¿Oyeron eso? No hay de que Porque todos están muertos Sí Arrodíllense ante la grandeza Portador de la muerte Portador de la muerte Portador de la muerte Segador de vidas Rast Si lo que tienes es prisa Todos cayeron ante mí Yo Soy la perdición Tan cerca de la perfección ¿Quién sigue? Retrocedan Esto se va a descontrolar No te detengas Estoy muy cerca La clave para permanecer con vida No seas tú Tienes dos opciones La primera Morir en silencio La segunda Ruidosamente Bueno En realidad Solo es una opción Esa fue una buena masacre No vale la pena Vergonzoso Solo envían a los inútiles Siento pena por el resto de tu especie No eres especial Eres uno más del montón Tu fracaso es una burla para tu mundo Nadie lamentará tu muerte No quedará rastro alguno de ti Discúlpame hermano Estabas en mi camino Y luego quedaron cuatro Creo Creo Ay por favor Tu hubieras hecho lo mismo Adios pantalones demoníacos Muerto Como Kain Todas tus sombras Estabas tu acero Y tu bravuconería Y mírate ahora La orden de las sombras Está más muerta Que tú Y Kain Sí 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 Apenas estoy comenzando Soy imparable Intenten detenerme Traigan a los débiles y a los fuertes Todos van a morir Las sombras Tienen un nuevo amo Kain desperdició su carne Rast no lo hará Esa arma era tan limitante Kain solloza en el abismo entre los olvidados Idiota Mi plan Furia Simple Caótica Deliciosa No puedo esperar a infestarlos ¿Qué desataré primero? ¿La matanza? ¿El caos o la confusión? No puedo decidirme Yo soy la perdición ¿Cómo extrañé esto? Yo sobreviví una eternidad Ellos morirán hoy Y los siguientes Y los siguientes Sombras tal vez Orden No mucho Su sangre adornará el suelo Y las paredes Todo en realidad Pobre Kain Supongo que fui una mala influencia Después de todo Vamos Hagamos cadáveres Supongo que es mejor que caminar Preferiría estar liberando mi furia Ya extraño matar Cambio de planes Ahora ellos mueren Así que así se siente morir ¡Qué bueno que soy inmortal! Bien Eso no funcionó ¡Suscríbete! 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 ¡Me temo que esto no terminará bien para ti! ¡Pasaremos al plan B, Aatrox! ¡Tú mueres! ¡No me presiones, Aatrox! ¡Este es mi momento! ¡Varus! ¡Nosotros tres! ¡Nosotros cinco! ¡Bueno, juntos devastaremos este reino! ¡Sí, Varus! ¡Sembremos el caos! ¡Nunca no mataría a un Yordle! ¡Pobre Kain! ¡Todos esos planes para nada! ¡Ya llegó Rast! ¡Adiós, Kain! ¡La ciega comienza ahora! ¡Destrucción! ¡Ira! ¡Furia! ¡Como debía ser! ¡La furia que liberaré! ¡Es bueno saber qué vida estoy cegando! ¡Bien! ¡Esto puede ser útil! ¡Listo! ¡Continúa la matanza! ¡Me agrada este truco! ¡Sí! ¿Qué puedo decir? ¡Me gusta destruir cosas! Prefiero el sonido de la carne sin barrancada, pero está bien. Preferiría sacarles los ojos, pero con esto deberá bastar. ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! Se me ocurren mil maneras de morir. No, de asesinarte. ¿Cuál será la mejor? Esto será rápido, pero doloroso. Me forjaron para destruir, y tú estás en mi camino. Te arrebataré esa lastimosa existencia a la que llamas vida. Muerte y guerra. Esto será exquisito. Este es el fin de tu especie. Este es el fin de tu especie. Encontramos a Atrox, y que comience la fiesta de asesinatos. Una fiesta de asesinatos. Yordles. Me enferman. Juntos, somos imparables, Zed. Que se haga la visión. Listo. ¿Podemos continuar con el baño de sangre? Para aquellos que no pueden ver en la oscuridad. Aquí vamos. Esto sí me agrada. Sientan miedo. Sí. Sí. La visión. La muleta lastimera de los débiles. Estas paradigas solo me irritan. Cae la oscuridad. Cae la oscuridad. La mirada. La mirada.